Se enfrenta entonces Israel contra Mario Iribarren. ¿Ya se encuentran en sus posiciones? Vamos chicos, que juegan. ¿Cuántos? Siete, ¿no? Siete competidores por equipo. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡cúmbate! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi se tupa acá! Los pierdo, ¿cuánto todo? Baja distinto porque en el agua se puede revalar un poquito porque está lleno de arena. Una arena que ustedes saben que es con Rafa, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora, pues. Uy, esta es la parte complicada. Esta es la parte difícil. Ah, está de verdad. Porque pasar por debajo de la malla es sumamente complicado. Más aún sabiendo que hemos llenado de minas. Y personales, sí. Ah, por debajo de los troncos. A la miércoles, ¿no? Esto se pone demasiado complicado. Empiezan a acabar. Empiezan a hacer huequito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mario Iribarren. Israel, acá nos damos cuenta quién fue a la playa de Chivolo. Exacto. ¿Quién hizo hueco? ¿Cuántos heladeros se caíron en el hueco? Les hemos conseguido un par de palitas de Hello Kitty. Sé que la quieren utilizar para hacer su huequito. Vamos, chicos. Ahora, la pregunta es, ¿los dos? ¿Los dos? Este... ¿Los dos tubos los tienen que pasar por debajo? Sí. A la miércoles. Bastante complicado y trabajoso. Ahora, el problema va a ser... Sí, que en el circuito va a estar llenco. Porque si no, va a encontrar agua. Va a encontrar petróleo. Se va a llenar el pozo. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Todavía no puede pasar, Israel. Todavía no puede pasar Mario Iribarren. Obviamente necesitan hacer un poco más de hueco. Necesitan perforar más el suelo. Cabar, cabar. Tienen que... Cabar. Vamos, chicos. ¿Cómo dices? Ahí fue. Dice que hay una roca. Mario Iribarren tendrá que hacer el hueco por el costadito. Vamos, chicos. Tiene que seguir. Si te tocó una piedra, uno nunca sabe lo que puede encontrar en el camino. Exacto. Una piedra en el camino. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Estamos en el video en el directo de la playa Guaduce. En Chorrillos. En la costa verde. Ajá. Casi pasa, pero todavía no. Vamos, Mario. Vamos, Israel. Yo sé que puede. Vamos. Yo sé que es complicado. Hay una piedra. Empiece por el costado. Nada está dicho. En el final. Parece que Mario... Ay, todavía no puede. Tiene que hacer más hueco para poder pasar, obviamente, sin levantar el tronco. Vamos, Israel. Vamos, Israel. Está complicado, efectivamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Tiene que ser desde ahí. Desde ahí no pueden ir al otro lado para acabar. Desde ese mismo lugar tiene que hacerse. Deberían estar echados pecho a tierra para poder hacerlo. Si no, no lo van a poder hacer. Todavía no puede pasar Israel. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Están haciendo bastante bien desde la playa Aguadulce. En Chorrillos. Cualquier cantidad de gente ha venido a ver el enfrentamiento entre la Fuerza Verde y la Fuerza Roja. Vamos, chicos. Ahora va Israel. Lo va a intentar. Pasa, pasa Israel. Pasa Israel. Pasa Israel. Está a punto de pasar. Ajá, pasó. Tiene que ser el otro. Vamos a ver qué es lo que pasa con Mario Iribarri. Vamos, Mario. Usted puede. Yo sé que lo puede hacer. Está pasando. Ya pasó. Ya pasó. Está haciendo lo mismo que Israel. Ahora la del perrito. Esa es la del perrito. Vamos. Vamos, chicos. Va rápido. Vamos. Tiene que cargar. Tiene que hacerlo bastante rápido. Ahora el problema es que está tapando el vuelto para el otro. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Está haciendo la del guau guau. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Israel. Vamos, Israel. Está en juego la capitanía de sus respectivos equipos. Porque recuerden que hoy vamos a conocer a los seis primeros de cada equipo para ver cuál de ellos puede ser capitán. Todos están esperando con ansiasmo en ese momento para saber quién liderará. Quién será el líder de su respectivo equipo. Vamos, chicos. Sigan cavando. Sigan haciendo hueco. Vamos, 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 vamos. Israel con una poquina ventaja, a favor. Luego de eso tiene que armar la torre. En esta oportunidad, esa torre tiene que ser de siete pisos. Ahora, la parte más importante, obviamente, en la base. Tiene que tratar de clavar de la mejor manera las piezas para evitar algún tipo de problema en la arena. Vamos, vamos, vamos. No puede. No puede. No está pasando. No está pasando. Israel tratan de empujar, de levantar el tronco también. Lo están haciendo. Pasan. Ahora sí. Ahora tienen que irse por el primer piso de la torre. Y en la arena, que es completado. Esa es la parte más importante porque tienen que nivelar el primer piso. Va a depender de los primeros que hagan para que los demás lo puedan hacer de manera correcta. Así es. Esa base tiene que estar muy, muy sólida. Campanazo. Ahora es el turno de Alexandra. Ximenita está esperando. Ahora sí. Ajá. Yo no sé si lo que ha hecho Mario por parte del equipo rojo sirve como una primera base porque la verdad que está bastante inclinado. Pero creo que le ha dado seguridad con la arena que le ha puesto alrededor. Va con todo Ximenita. Va con todo Alexandra. Vamos, chicas. Esto es combate en vivo y en directo de la playa de Guadulza aquí en Chorríos porque combate es bacán. Competencia en combate. Porque ustedes lo pidieron, querían pruebas complicadas, difíciles, con mucho esfuerzo. Pues bueno. Extremas. Lo están viendo ahora. Es el turno de la Miss Perú 2010 contra Ximenita que va a ser la Miss Perú 2018. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Si me la va con todo, ella podría pasar tranquilamente parada. Pero no, empieza a hacer su huequito. Vamos, vamos, vamos. Acaba de encontrar un huequito de Muimui y parece que lo va a usar. Va Ximena. Bueno, y Alexandra también bastante flaquita, menudita, así que también puede utilizar la misma técnica. Vamos, chicas. Vamos, como el infante. No eche un huequito en la arena, por el amor de Dios. Por favor, vamos, chicos. Ahora, va a ser un problema cuando toca Paloma Fiusa también pasar por ahí junto con Karen Tejo. Eso va a ser un enfrentamiento. Ahora, la China puede entrar, salir sin ningún problema. La China puede mimetizarse con el... Vamos, vamos. Va con todo. Vamos, Alexandra. Vamos, Ximenita. Vamos, chicos, vamos. Hasta el momento, muy, muy pareja la competencia. Se saca el casco. Alexandra, para ver si eso le facilita. Tiene que cavar aún más. Vamos. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Ximena parece que ya en contra de la posición. Oye, mira, mira. Bastante... Parece que ya en contra de la posición. Vamos a ver qué es lo que hace. Está pasando. Está pasando las dos. Ambas pasan exactamente igual. Vamos, chicas. Siguiente tronco. Oye, verdad, el problema va a ser entre Paloma y Karen. ¿No parece que el equipo tiene complicaciones extremas en ese caso? Sí. ¿Cómo va a ser una espada mecánica? No tengo la menor idea, pero... Bueno, Ximena lo va a intentar. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Va con todo, va con todo. No, tiene que hacer más hueco, chicas. Más hueco. Vamos, vamos. Tiene que perforar un poquito más. Tiene que hacer un poco más de hueco. Tiene que cavar más. Vamos, tiene que ser mucho más sencillo. También que puede levantar un poquito el tronco, pero no de manera exagerada. Si no, al contrario, va a ser inválida a la pasada. Vamos. Se va por el segundo piso, Ximena. Y se va contra Alessandra. Esto es combate en vivo y en directo desde Aguadura. Dulce, ya se ve la cruz, ya se ve la cosa bonita. Qué lindo. Vamos. ¿Qué tal el paisaje que tiene Perú? Qué lindo. Y tiene Costa Verde. Bien, bien, bien. Nosotros nomás. Vamos, chicos. Va con todo. La única capital del mundo que mira el Pacífico. Así es. Está en el Perú, nomás tenemos en América. Pero por supuesto, va con todo. Va con todo. Es el turno ahora de... Ximena. Vamos, Ximena. Apúrese. Vamos, a ver. Se va por el segundo piso. Ahora, no sé si van a tratar de corregir. Sería bueno porque ellas... Al poner el segundo piso tienen que tratar de corregir lo que tal vez no está bien hecho. La base es lo más importante de cualquier cosa. Ahora, es mucho más complicado este segundo piso también porque al tener arena en la base, eso podría hacer que se reflejara en la pieza para uno de los costados. Oye, cuando dijimos el paisaje se entendió otra cosa, creo, ¿no? Sí, sí, sí. El paisaje está muy bonito porque está parado acá por el hermano interpretado. Ah, bueno. Me refería a la copa verde. Pero sos paisaje favorito. Vamos, chico. Vamos, chico. ¿Qué hace, Alessandra? Ah, se está sentando para emparejarlo. No, yo creo que fue una especie de sello. Ah. El sello de compagno. Eso. Está utilizando la otra pieza para poder emparejar. Esta es la parte más complicada. Ahora, recién están por el segundo piso y recordemos que son siete los pisos que tienen que construir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nada está dicho, chico. Esto recién está comenzando. Esto es combate. Combate. Queda clarísimo que es bacán. Parece que ahora sí lo está haciendo Alessandra, al igual que Jimena. Ambas, uno por su equipo, obviamente, con la intención de darle la victoria a la fuerza roja o a la fuerza verde. Vamos, chicas. Vamos, chico. Vamos a ver si que... ¡Ay! No funciona lo de Alessandra. Creo que tiene que corregir porque la base no está bien. En cambio, en el caso de Jimena, parece que sí. Toca la campana. ¡Campanazo! Es el turno de Giacomo, que está conversando. Se quedó pegado ya, como vamos ya, como no se duerma. Ahora Nico está esperando que Alessandra, Alessandra, construya el segundo piso. Creo que primero tendría que sacar esa tabla. No le va a ayudar a hacerlo con la tabla encima. De ninguna manera. Tiene que tratar de verlo desde abajo. Sí, definitivamente pone a la base uno de los pilares. Pero tiene que... Tiene que revalorarlo. Va a control de Nico. Ya, como Nico está esperando. No. Vamos, vamos, vamos. Tiene que hacerlo como lo han hecho los demás. Ahí. Vamos, chicos. Vamos. Qué complicado eso, ¿verdad? Esto de verdad está recontra. Ahí vemos a Alessandra y a Alessandra. Ya la chota, ya la chota. Mira, hay que hacer las aplicaciones. Ahora, insisto. Porque esa pieza en la parte superior, no se puede ver cuál de las piezas es la que está desnivelada. Ahora, definitivamente, estás en los... Pero no escuchan. Desde la playa Agua Dulce, en la Costa Verde, en Chorrillos, disfrutando de combate. Mucha cantidad de gente ha venido. Mucho tiempo. Mucho tiempo está perdiendo Alessandra. Y esto le podría costar muchísimo. Esto le podría costar muchísimo a su equipo. Ya está saliendo ya como... Vamos a ver qué es lo que pasa si va por el tercer piso. Recordemos que son siempre los pisos que tiene que construir. Ahora, vamos a ver. Definitivamente lo de Alessandra es bastante complicado. Está perdiendo mucho tiempo. Ahora parece que sí ya tiene la base más estable. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Porque espera Nico Ponce ya del otro lado. Ahora sí, va Alessandra, esperando que esto esté correctamente colocado. Y como siempre lo decimos... Parece que sí. Toca la campana rápidamente. Y es el turno ahora de Nico Ponce, el mezucón de combate. Como siempre lo decimos, eso, eso te iba a decir. Uy, nada está dicho, ¿no te digo? Ahí está, nada está dicho. Además, en la playa, por más calor que haga, siempre hay un chifloncito. Siempre hay un airecito que te puede jugar en contra. Y eso lo acaba de pasar con Giacomo. Y eso te lo marcan en las banderas que tienen delante de cada equipo. Y definitivamente podría complicarle la existencia del equipo rojo. Porque Nico Ponce viene con todo. Este enfrentamiento que desde que llegó Nico Ponce se ha vuelto casi un clásico. Podría marcar un poquito la diferencia. Se está acercando Nico Ponce. Listo, le toca el siguiente. Tiene que pasar debajo del siguiente tronco. Muy bien, ya se va por el siguiente piso. Entonces Giacomo, que tendría que ser el tercero. Nuevamente Nico Ponce. A punto de pasar el último tronco. Ahora sí. Ahora va Giacomo con la base, con la tapa del tercer piso. Listo, sale ahora Karen Dejo. Y está esperando Yamila desde el otro extremo. Vamos a ver qué pasa. Vamos, chicas. Vamos, chicos. Va Karen Dejo. Vamos. Va Karen Dejo. El equipo rojo tiene tres pisos hasta el momento. Mientras que Nico Ponce armando en este momento el tercer piso, Karen tiene que tratar de mantener obviamente la diferencia. No se escuchan a la barra. ¿Dónde está la barra del equipo verde? Vamos, chicos. Vamos, vamos. Uy, no. Justo pasa lo que... Uy, no, 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 no. No, se le caen los pisos, se le caen todos los pisos a Nico Ponce. Tiene que intentarlo de nuevo. Tiene que partir prácticamente de cero. Señor director, abra la toma. Quiero que vea cómo están las banderas. Esta es la complicación de la que hablaba Yuyu hace un momento. Claro, hace calor, pero el chifloncito es lo que te puede complicar la existencia. Más aún, si la base no está bien puesta. Así que, chicos, preocúpense muchísimo por colocar de manera correcta cada uno de los pisos. Denle seguridad, denle buena, una base sólida. Vamos, cuidado, Karen. Cuidado, no se vaya a lesionar. Vaya con cuidado. Pasa Karen el primer tronco. Se va por el segundo. Y ahora Nico tratando de solucionar el problema. Tratando de arreglar lo que había pasado hace un momento. Y Karen Dejo tiene la posibilidad de iniciar ya el cuarto piso. Parece que Nico Ponce va a terminar el tercer piso. Ahora sí toca la campana. Y es el turno de Yamila. Turno para Yamila Piñero. Vamos a ver qué pasa. Yamila tiene que alcanzar a Karen Dejo, que está a punto de pasar el segundo tronco. Va Karen Dejo. Y ahora sí se va por el cuarto piso. Pero recuerden que son siete picos por equipo. Vamos a ver cuál de ellos toca primero la campana. El día de hoy vamos a conocer quiénes son los seis primeros por equipo. Para que puedan obviamente conocer a su capitán. El Yamila se va con todo Karen Dejo. Cualquier cosa puede pasar. Yamila no. No se vence. No será por vencida. Va con todo. Se está moviendo el tercer piso de la torre del equipo rojo. Al parecer la piecita que está al centro del tercer piso no está tocando con la parte superior. Lo que hace que se le complique la existencia. Y Yamila ya está pasando el primer tronco. Vamos Yamila. Hoy se le cayeron. Eso. Pierde todo. Eso era lo que te decía. El viento está jugándoles en contra. Tienen que colocarlo de manera correcta. Va con todo Yamila. Pasa el primer tronco. Se va por el segundo. Cuidado que se lesione Yamila. Tiene que hacer el guaco un poco más profundo. Vamos, 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 vamos. Vamos. El viento en contra. Después de jugar muy mal. Una muy mala pasada. Uy no, sí. Pregúntale al primer lucho. Vamos. Karen tiene que solucionar todo. Porque lo único que quedó en pie fue el primer piso de la torre. Qué situación tan complicada ahora para Karen. Se sentirá responsable. No, porque ese viento es que te juega en contra. Si ven las banderas, ambas están flameando. Ahora Yamila en su mano. La responsabilidad de no botar el tercer. Lo tocó y lo complicó. Es complicado. Y recién van en el tercer piso. Y esos son siete los pisos. Son siete pisos que tienen que armar. Hoy se le vuelve a caer lo que ya había conseguido Karen Dejo nuevamente. Muy complicada esta prueba. Requiere de mucha concentración, mucho esfuerzo y de trabajo en equipo. Karen Dejo trata nuevamente de solucionar el problema. Vemos a un Mario de Ibarren bastante preocupado al lado dándole indicaciones. Y a una Yamila acompañada de casi todo el equipo verde. Porque en sus manos la responsabilidad. Se frustra Karen. Bueno, esto pasó ya en cuatro segundos. Hace un momento pasó también en el equipo verde. Ahora le está sucediendo al equipo rojo. Y eso demuestra que cualquier cosa puede suceder. Falta bastante todavía. Falta mucho pan por rebanar. Recién está en el cuarto piso el equipo verde. Y el equipo rojo tiene que comenzar el tercer piso. A diferencia obviamente de lo que se hace en el piso, en la loza, donde tienes obviamente un nivel. Acá la complicación es mucho más grande. Vamos a ver lo que puede hacer Karen porque ahora sí parece que retoma nivel de competencia. Y se va por el tercer piso. Pero viene el chifloncito travieso. Ese que te agarra cuando me... ¡Uy! Se le vuelve a caer la torre. Se cae, se cae. Dios santo. Vamos a ver si Yamila logra sacar la ventaja. Porque no lo veo muy estable ese pisito. No lo veo muy estable. Carna de pieza. Yamila. Y Karen nuevamente. Quinta oportunidad. La verdad que el trabajo de Karen es muy complicado. Tiene que jugar en contra del tiempo. Sí, realmente complicadísimo. Vamos chicos. Desde la playa Agua Dulce. Chorrillos. Costa Verde. Combate. Vamos chicos. Ahora sí. Gracias al alcalde de Chorrillos. El señor Augusto Miñachiro. Por todas las facilidades. Que significa obviamente tener que hacer este programa en vivo y en directo. Desde Agua Dulce. Porque combate es bacán. Yamila nuevamente trata... ¿Qué hace? Ah, está. Uy, no. Uy, no sé si se le va a jugar a favor. Pero con una técnica diferente. Va a tratar de nivelar los pisos con arena. Complicación. Bueno, eso... Bueno, eso... Si hay un sobrante o un faltante, eso le va a ayudar. Parece que le va a funcionar el capanazo. Ahora sale Chenco del Río. Ya está en el puente colgante y toca con la barriga la arena. Otra vez, otra vez al equipo rojo. Se le cae toda, absolutamente toda la torre. Ahora yo no sé, Karen. Es la única que tiene la posibilidad de reconstruir la torre del equipo rojo. Porque es su turno. Ahora, Sillenko. Mira, tiene que ver ese último piso mi querido Chuchu de la torre del equipo verde. Lo veo bastante inestable. Totalmente inclinado. La última tabla. Así que... Y ahora viene el problema para Jenco. Ahora. Jenco pasa debajo del tronco también. El tiempo pintado tiene que hacer un hueco bastante profundo. Vamos, chicos. Karen nuevamente con mucha paciencia. Y tratando de dejar de lado la frustración. Está tratando de armar nuevamente la torre para el equipo rojo. Jenco. Se toma demasiado tiempo para continuar. Salga de ahí, ya como... Salga de ahí, ya como... Ah. Salga de ahí, ya como... ¿Qué hace? Ahí está. Pasó. Una aplanadora. Va a caer el dejo. Se le cae nuevamente la torre. Y definitivamente es frustrante. Vamos, chicos. Ya pasó el primer... Una y otra vez te pasa. Sí, definitivamente. Pero ahora, como siempre lo decimos, cualquier cosa puede pasar. Están en el cuarto piso del equipo verde. Y un error de Jenco, que todavía se encuentra pasando... Tratando de pasar el segundo tronco. Se podría jugar en contra. Vamos, chicos. A ver. ¿Cuál, en todo caso, hasta el momento, es la diferencia entre la torre del equipo rojo y el equipo verde? ¿Para qué? ¿Qué pasa nuestro Karen? ¡No, no, 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 no hay algo que no les está ayudando. Y ahora, esta es la parte complicada. Porque todo lo que se avanzó, se puede caer. Y está en manos de Jenco. Que trata de tomar esto con mucha calma. Pasó el segundo tronco. Caminó muy despacio. Respira un poco para tomar esto con mucha ligereza. Ahora. Vamos, chicos. Están te complicando. Este combate. Y combate. Es. ¿Qué te puedo decir, Sucho? Es una cara. Muy concentrada, Karen. Obviamente, Karen muy concentrada. Tratando... No le vuelva a ocurrir. Como le hemos dicho. Frustra hoy. Otra vez. Otra vez. Karen dejó la frustración. ¿Hasta qué punto llegará? ¿Hasta qué punto será? Karen capaz de resistir tanto. Ahora. Tanto viento en contra. Pero el viento... El viento... No. El viento corre para ambos. No pueden decir que más brisas hay del lado del equipo rojo que más... Sería absurdo decir eso. Es un absurdo. Sería absurdo. Escucho los comentarios de los chicos del equipo rojo. Y no. El viento corre para ambos. Y ahora va Yenco. Por el quinto piso para el equipo verde. Esto es combate. Esto es competencia. Concentración al máximo. Va Yenco por la tapita. Por el techito del quinto piso. Parece que lo tiene. Le dice que se cae. Y campana. Campanazo. Ahora sale... Lucía. Uy. Vamos a ver qué es lo que pasa con Lucía. Es que me siente... Bueno, Lucía está pasando por una técnica muy distinta. Muy distinta. Ahora ayer estuvo junto a la relación a combate. Pero la primera competencia del día de hoy la hizo bastante bien. Se llevó el primer punto. Y ahora... Karen. Karen nuevamente intentándolo. Ahora se está yendo ya por el piso número cuatro. A veces lo que más comienza más es que arruinan. Eso puede ser un problema en el caso del equipo rojo. Pero si te das cuenta, el piso número cinco. Uy, a día cuando puede ser el error del equipo rojo. Es que está cerrado así. Pero si te das cuenta, el quinto piso del equipo verde. Está muy inclinado, ¿no? Muy, muy inclinado hacia las cámaras. O sea, si ustedes están viendo el combate. Y ahora sí, Karen. Ahora sí, por fin. Campanazo. Cuarto piso. Y es el turno ahora de Cotopia. Oye. Se había convertido en un helado ahí parado. Mucha, mucha tensión por parte ahora también del equipo verde. Teniendo a Lucía. Se está esforzando muchísimo y tratando de mostrar que es una buena combatiente. ¿Qué va a pasar en esta ocasión con un piso número seis que tiene que colocarlo sobre una base un poco inclinada? Estoy conversando aquí con Karen. Y dice, sí, definitivamente hay un problema en la base. Si usted, señor director, puede ver la torre del equipo rojo, la base, la tablita de la ESA. Esa es la que está mirada hacia adentro. Ahí está el problema. Saludos para Gabriel y Belén Castro, fanáticas de Compate. Ahora sí, Lucía, se va por el piso número seis. Cara de frustración, no. Cara de dolor al tratar de pasar por el tronco. Ahora viene el momento complicado. Vamos, Lucía. Concéntrese. Vamos. Con las indicaciones de sus compañeros. Ahí está la escalera por si la necesitan. Obviamente recordemos que ya hay una altura donde cada vez es más complicado. Y es el turno de Lucía porque va por el sexto piso. En sus manos la responsabilidad de mantener la ventaja. La inclinación que venía mencionando Renzo hace un momento puede complicarle la situación al equipo verde. Ahora Cotto ya está del otro lado. ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se cae toda la torre! ¡No, ahora el viento le jugó en contra al equipo verde, te lo dije, pero cualquier cosa puede pasar! Y es impresionante. En exactamente dos segundos la historia puede cambiar. Y ahora Cotto en sus manos tiene la responsabilidad de que el equipo rojo pase adelante y mantenga esa diferencia. Vamos a ver ahora sí, Lucía. Ahora lo que se dirán es el piso. ¡Uy, uy, uy, no, 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 no! ¡Oh! Dios santo, regresa todo a cero. Ambos están en condiciones iguales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¡Vamos, chicos! Eso lo determinan ustedes, nadie más. Utilicen diferentes técnicas. Tienen la libertad ustedes de poder, obviamente, enclavar bien la base, que es lo más importante. La base es lo más importante en esta competencia. Si comienzan mal, van a terminar mal. Definitivamente el viento juega en contra. Pero vamos a ver de qué son capaces ahora Cotto y Lucía. Mucho temple, mucha concentración y muchas ganas, sobre todo las cosas, de ganar. Porque esto es combate. Y combate es bacán, bacán. Bacán, acá en la playa, agua dulce, en Chorrillos, en plena costa verde. ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo en la calle. Exactamente son 7 y 20. 7 y 20. 7 y 20. Ahora, vamos a ver qué es lo que puede hacer Lucía y Cotto. Cada uno jugó su equipo. El Raíz pone una carita de impotencia, pero el equipo verde tiene que jugar en equipo y darle todo el apoyo a Lucía, al igual que a Cotto. Porque en este momento ellos son sus representantes y depende de ustedes. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Estamos concentradísimos, muy pegados con lo que sucede acá. Vamos, vamos, vamos. Perdón, me quedé pegadísimo con lo que están haciendo los chicos. Nosotros tenemos que estar narrando esto. Pero de verdad, de verdad, uno se queda pegado con lo que sucede aquí en combate. Es impresionante lo que ha sucedido. El equipo verde ya tenía el piso número 6. Se iba por el piso 7, Lucía. Se iba ya por el último piso. El último piso. Son los pisos que tenía que construir. Y además, lo que te decía cuando comenzó esto, Piero, el día de ayer Lucía fue expulsada por sus compañeros. Y lamentablemente a ella se le cae la torre. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá? Bueno, pero estos son los momentos donde tal vez eso se puede revertir. Depende mucho. En realidad depende solo de ella, nada más que de ella, el poder armar la torre hasta donde estaba. Y poder tal vez darle el triunfo al equipo verde. Cotto, con mucha calma. Tal vez uno de los competidores que tiene un mayor nivel de concentración. Ahí está jugando en contra del viento. Vemos cómo se mueve. Dios, Dios. Yo creo que de repente se debería de parar frente a la torre. Él es el único que puede hacerlo. Justamente para hacer eso, para cortar el viento. Y ahora sí tiene que poner la parte superior. Otra vez, otra vez a Lucía. Vamos, Lucía. No se desanime, Lucía. Concéntrese. Maneje su nervio. Maneje su frustración. Vamos, Lucía. Va, Cotto. Ya está terminando el piso número 4. Cotto. El piso número 4. Si se puede, grita la barra del equipo verde. La fuerza verde está apoyándolos en todo momento. Vamos, chicos. Ahora, gravísimo problema. Porque lo que aduce Cotto es que esa pieza está un poquito inclinada. Y al final no llega a tocar esa con la parte superior. Lo que hace que sea inestable la torre. Es justamente una pieza inclinada. Una pieza que está tirada para un lado. Puede poder ir en contra. Si lo preguntan a los toreros. Sí. Vamos, Chico. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Lucía. Vamos, Cotto. Ah, está dicho. Lucía se va porque el piso número 2. Debe haber estado casi ya. Por el piso número 7. Y darle la victoria de este tremendo circuito a su equipo. El nivel de constitución de ambos es impresionante. Cotto, ahora sí. Se va por el piso número 5. Y se ve mucho más estable ahora, tal vez, esa torre. Ahora, estoy recibiendo, recibiendo la información de la Reina Madre. Bueno, pero le falta solamente este, entonces. Porque, ¿hasta qué piso vamos a ir? ¿Hasta el 6? Debería ser, por lo menos, hasta el 1, 2, 3, 4. Porque Cotto está armando ahorita el piso número 5. Y, bueno, según las indicaciones de la Reina Madre, al parecer, el ganador sabía en que Cotto llega a este número 5. A este número 5, lo cual me parece... Y ahora, a ver, a ver, a ver, a ver... Y ahora, a ver... ¡Oh! Se le cae nuevamente a Lucía. Otra vez, otra vez. Y Cotto... Creo que Cotto le podría dar, entonces, el punto a su equipo. Se mantiene... Toca la campana y tiene que permanecer en pie. Parece que, según las indicaciones, esta competencia se la lleva... ¡El equipo rojo! ¡El equipo rojo se lleva esta competencia! Oye, es difícil. Es difícil, ¿sí? Último minuto, la Reina Madre, que construyera hasta el piso número 5, sería el ganador. Porque, si no, podríamos tomarlo demasiado tiempo, ya que el viento está jugando en contra, mi querido Chengo.